...viene esta música que es Chacarera ¡Miradento! Sueño de cantor desde muy niño con golebueno fue tu destino De una guitarra y un canto completo Que vibra en tu pecho Un don de Marcelo He's got part of it down ¡Miradento! 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 Hoy sos un árbol firme maduro Y yo soy el fruto que canta el futuro Aguante mi viejo, mi canto te entrego Que vos me enseñaste El Santiago del entero ¡Miradento! 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 ¡Miradento!